Estamos en uno de los tantos homenajes que se le están haciendo a Juan Gabriel en muchos sitios y fue precisamente de esto lo que nos habló su ex-manager Jesús Salas. Él nos aseguró que Iván, el primogénito del Divo, pues está preparando en México un gran tributo para su padre. Además, nos comentó algo que ya todos intuíamos, que Alberto Aguilera Jr. no está muy contento con la polémica de la herencia. Jesús Salas estuvo presente en la develación de un busto en honor de quien fuera uno de sus más grandes amigos, Juan Gabriel, en la Galería de las Estrellas de la Ciudad de México y desde allí valoró las últimas noticias en torno a la figura del Divo de Juárez, como la exclusión de Alberto Aguilera Jr. del testamento del cantante. José Luis está enojadito, yo la verdad que no entiendo por qué, pero está enojadito. La postura, bueno ahora con esta carta que se hizo pública, esta invitación a su hermano, después de la prueba de ADN, a pasar a puntos, esta postura ya es general de la familia. Sí, por supuesto, son bien recibidos, bien recibidos. Jesús, quien recordemos fue durante muchos años el manager de Juan Gabriel, asegura que a la familia del cantante le están organizando un gran homenaje. Estamos preparando algo muy bonito para el año que entra, la familia especialmente, un homenaje para su papá. Sí, por supuesto que sí, ellos son los que están organizando y van a la cabeza y sus hermanos con él. Esta situación que se ha dado mucho de la situación de amor eterno, sabemos que ahorita incluso la función del estreno se está cancelando. ¿Cuál es la... Sabía, pues me da mucha pena, verdad, ojalá Dios quiera que esto llegue a un buen fin, verdad, es cuestión de hablar y arreglarse. ¿La familia estaría dispuesta a llegar a un arreglo, no sé, quizás económico con Omar Suárez? Pues esa es una pregunta que tenemos que hacerle Iván, verdad, porque está a cargo de todo. Comparto esta opinión de que los hijos están en todo su derecho de oponerse a los homenajes, entonces quizás será no tanto una oposición, sino guardarse para este gran homenaje. Lo supuesto, Iván está pensando hacer algo tan grande que él prefiere que no haya cosas a otro nivel más que la que él va a preparar que va a ser muy grande con su papá. ¿Va a ser en México, en Estados Unidos? Va a ser en México, a partir del mes de febrero, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Y que lleve el título de Amor Eterno. No, no, pero te voy a decir una cosa, aquí nos están dando una lucecita de lo que viene ahorita en febrero, como Juan Manuel contaba a otras cámaras, que después se los va a redundar más. El señor Jesús Sala definitivamente es el portavoz oficial, díganlo o no, de Iván. Porque al ser su tío más cercano, el tío que ha estado en su crecimiento, quien presentó incluso a su mamá Laura con Juan Gabriel, pues definitivamente nos pone a que el señor indiferentemente que juegue un poco al agua tibia, porque nunca hemos sabido lo que hay tras cámaras, tras bastidores de esta relación entre tío y sobrinos, es lo más cercano a la palabra de Iván. Y aquí lo que está muy claro, muchachos, tal y como lo estábamos hablando tras cámaras, que ellos lo que quieren es que al estilo de Michael Jackson, o de las grandes personas que se nos han ido, Fran Sinatra, esto de Juan Gabriel sea en grande. Mira, tan en grande que dicen, dicen que aparentemente el evento del que está hablando, Jesús Sala justamente, se va a realizar en febrero en las pirámides de Teotihuacán. Va a ser, no un musical como en el caso de Amor Eterno, la obra, sino que va a ser una serie de conciertos. Dicen que cinco conciertos en los que participarían artistas como Mark Anthony, como Ricky Martin, Plácido Domingo, y la gran pregunta es si invitarán a Luis Alberto Aguilera, el hijo biológico de Juan Gabriel, que ya Jesús Sala dijo que tiene un talento impresionante y que le gustaría manejarlo y llevarlo a la cumbre de la fama. Mira, pero también te digo, tengo que discrepar un poco contigo, Caro, porque... ¡Ay, Dios mío! No, 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 pero no es tan malo. Básicamente la gente se le da mucho poder a Jesús Sala. Efectivamente, sí, él fue alguien muy importante en la vida de Juan Gabriel. Fue una persona que le ayudó a tomar decisiones tan trascendentales como la que tú acabaste de mencionar cuando le presenta a Laura, su hermana, para que sea la madre idónea de sus hijos. Pero definitivamente Jesús Sala, en este momento, su poder está, digamos, un poco relegado. La persona que está tomando decisiones es Iván, obviamente, el heredero universal, su sobrino, y él no pasa a ser sino más que un tío querido, una persona así que es muy importante para la vida de sus sobrinos, una persona presente en la vida de sus sobrinos. Que no lo está contradiciendo, que todo lo contrario está diciendo, amén. No, no, claro, pero no tiene tanto poder como ser el vocero oficial de la familia. Ahora, cuando él se refiere a Alberto Aguilera Jr., que tú le estabas mencionando ahora, también, o que lo vimos también en la pieza, pues obviamente muchas personas como Lucía Méndez sí confirman que lo veía alrededor de Juan Gabriel durante su vida, pero el que no esté en este testamento también indica que algo muy fuerte pasó. Bueno, hay fotos de toda la vida juntos. Fotos de años, de 40 años juntos. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a la vida juntos, es complicado. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salgar, no sé cuánto tiempo le doy.